Trata de hacer una vasija con tangentes, entonces voy a partir de que la vasija tiene, por ejemplo, una estructura esférica, ¿no? Parto de la esfera, una circunferencia, y marco los ejes de esa esfera, ¿vale? De esta manera obtengo ahí ya el centro de la esfera, ¿de acuerdo? Bueno, pues dibujo este diámetro, sabemos que en geometría, en dibujo técnico, los ejes deben ser discontinuos con esta disposición, y este va a ser el eje de simetría, el eje central de esa circunferencia, y también el eje de revolución, si va a ser una superficie de revolución, y aquí va a ser una vasija, ¿no? Por lo tanto, eso continúa hacia arriba, ¿no? Bueno, y ahora queremos que la vasija sea tangente, por aquí, como vienen haciendo casi siempre los alfareros, ¿no? Que hacen vasijas que son tangentes. Es difícil ver vasijas que tengan esta forma, aunque las hay también, ¿no? Pues, por ejemplo, así, ¿no? Pero bueno, suelen ser casi siempre tangentes, ¿no? Entonces, para que sea tangente, sabemos que el centro de esta circunferencia, el centro, deberá estar alineado con el siguiente centro. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esta línea, y digo, bueno, pues coloco el centro aquí, el centro aquí. Fijaros que lo estoy haciendo a ojo, sin saber por dónde va, ¿no? Bueno, pues solo tengo que venir aquí, coger ese centro, y hacer este arco. Con lo cual ya tengo ahí un arco que es tangente al anterior, ¿vale? Pero fijaros que esto, pues realmente va a dejar el cuello, lo que se llama la circunferencia de garganta, muy estrecho, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas son con las que hay que jugar en geometría. Entonces digo, no, no, yo quiero que este arco, pues venga más hacia aquí. Entonces la circunferencia deberá ser más grande. Y el punto de tangencia, a lo mejor, está más hacia abajo. Entonces deberé coger el punto de tangencia más por aquí. Entonces, si cojo sobre esta línea el centro, voy a marcarlo aquí, a ver qué pasa. Ahora sabemos que el punto de tangencia es este, el punto T, ¿vale? Bueno, pues hago un arco, y ahora sé que esto ya se parece más a la vasija, ¿no? Vale, o sea que ya tengo este arco, y tengo el siguiente que es tangente hasta donde termine, ¿no? O sea, desde aquí, ¿vale? De acuerdo. Bueno, normalmente esto ya suele terminar en horizontal, si no queremos complicarnos. Y esto también se corta por aquí, vía, ¿no? Y se acabó, punto final. Bueno, a lo mejor esto, pues también, como diseño, lógicamente aquí, si está este punto, pues aquí tendría el simétrico para hacer este arco. Pero, como diseño, tampoco iría muy bien. También esto suele ser más bajo, o a lo mejor si esto baja de esta manera, deberíamos hacer aquí una línea. Bueno, pues decíamos que el corte, pues a lo mejor en una vasija la haríamos más hacia abajo, ¿no? Para que fuera más estrecho. Pero también es extraño que tenga aquí una esfera. Lo normal es que esto cayera, pues por ejemplo, así, con esta inclinación. Y entonces la vasija, por ejemplo, vendría por aquí una horizontal, ¿no? Entonces vendría por aquí, y esto a lo mejor lo podríamos estrechar más. Ya son cuestiones de diseño. Otra cosa es que hiciéramos aquí un arco más grande, que esto fuera, pues un arco saliente hacia afuera. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues fijaros, aquí otra vez lo mismo. Hacemos aquí esta línea. Sabemos que el centro tiene que estar sobre esta recta. Y los dos centros están alineados, por ejemplo, aquí el punto P', y los dos centros alineados con el punto de tangencia. Con lo cual ahí podría hacer este arco, ¿vale? Y sé que es tangente con el anterior, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora lo cortaría por aquí, con una horizontal. Luego tendríamos que hacerlo asimétrico de este punto aquí enfrente, para hacer el arco de este lado, ¿no? Y lo que decíamos, a lo mejor esto está muy hacia afuera, esto muy hacia adentro. Pero vamos, la técnica creo que es fácil de entender, ¿no? Bueno, simplemente, todos los arcos, lo pongo aquí al lado. El primer arco debe ser tangente con el siguiente, lo pongo aquí. O sea que este punto de tangencia está alineado con los dos centros, ¿no? El siguiente arco, pues lo mismo, por ejemplo, lo pongo aquí. El siguiente arco, pues igual. Puede ser una línea recta, si entra aquí ortogonal, sin más. Y ahora puedo poner aquí otro arco, entonces, otra línea recta paralela a esta, y hago este centro. Y hago aquí otro centro. Entonces, fijaros que puedo hacer muchos arcos que sean tangentes, siempre dejando que los centros estén alineados con el punto de tangencia, ¿vale? Y esta línea paralela a esta, estas son líneas rectas, ¿vale? Bueno, pues esta sería la técnica, y recordad que estos centros están alineados con el punto de tangencia, estos dos centros con el punto de tangencia, pues aporté lo mismo este con el siguiente. Como aquí es una perpendicular, pues es tangente, es una recta, ¿no? No hace falta centro, ¿no? Y esta sería la técnica para hacer formas poligonales, para construir, pues, vasijas o muchos diseños que son suaves, ¿no? Y que no se ve la ruptura entre curvas y planos, ¿no? O entre distintas superficies, ¿no? Gracias.